de la ciudad de México. Y amigos, nadie me preguntó, pero el fútbol mexicano sigue siendo de cartón. Escuchen lo que pasó hoy. Los proyectos del fútbol mexicano son como las estaciones del año, muy cortas y extremadamente cambiantes. Hoy renuncia a Mohamed a los Pumas con la muy recurrente explicación de motivos personales. Puede ser, pero no lo dicen. Trasciende que algunos refuerzos prometidos por parte del patronato no llegaron ni llegarán. Y que eso ha desencantado a Mohamed porque pese a la buena temporada, el plantel no reúne la potencia y alcance para pensar en el título. Hay quienes dicen que va al Monterrey dentro de seis meses o a la selección de Chile. Y mientras tanto, Fernando Hierro, el flamante director deportivo del Guadalajara, desenmascara al consejo de asesores, ¿se acuerdan? Primero, Ricardo Lavolpe iba a auxiliar, asesorar a Jaime Lozano. A los dos días dijo, yo no entendí de qué se trata y se fue. Hoy Hierro se va por un posible conflicto de intereses al ser responsable de las chivas, como si esa no fuera la moneda corriente del fútbol mexicano. ¿Por qué no lo dijo desde el día uno? Carles Puyol es otro de los honorarios miembros de este supuesto consejo de dueños y no ha mandado ni un WhatsApp. En fin, la cantera más pródiga de México, la de Pumas, está en regeneración. Eso por ser elogioso. Y la selección mexicana de fútbol, desde el 2022 y todo el 2023, para el olvido. Y bueno, hoy, vean lo que pasaron el día crucis de los abonados de la América. Centenares acampando, porque tienen este privilegio, para cuando fueran las nueve de la mañana, tuvieran acceso a los boletos. Y qué pasa lo de siempre, los revendedores, vean el caos, vean la confusión, el desencanto, que no podemos hacer las cosas correctamente, y darle al cliente un trato como merece. Son imágenes que se repiten cada seis meses, de cara a la final. Y aquí les dejo mi reputación con los partidos internacionales. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, diez y media de la noche, por Imagen Televisión, por el 3.1, y síganos también en nuestras redes sociales.